Hola, hoy vamos a preparar una receta saludable, muy sencilla, que queda muy fresquita y que además está súper buena. Se trata de una mousse de mango con merengue. Para la mousse de mango solo vamos a utilizar dos ingredientes, que serán por una parte el mango y luego la nata para darle un poco de cuerpo y luego añadirle ese aire que nos dará la textura de la mousse. Como veréis hoy utilizaremos el mango, pero este postre lo podéis preparar perfectamente con otras frutas como podrían ser la papaya o los melocotones que ahora mismo los tenemos en plena temporada y os aseguro que queda espectacular también. Y en cuanto al merengue, veréis que es el merengue que hemos preparado en las últimas recetas, que como veréis es súper saludable, queda perfecto, una textura genial y el sabor os aseguro que es impresionante. Así que nada, no os cuento más y vamos con el vídeo. Lo primero que haremos será pelar el mango, lo cortaremos y trituraremos. En este caso vamos a utilizar 300 gramos de mango. Ahora le añadimos dos hojas de gelatina derretidas, que las hojas de gelatina las tenemos que hidratar durante 10 minutos en agua fría, escurrir y derretir en el micro. Una vez lo tenemos, vamos a montar la nata. Vamos a montar 200 gramos de nata. Y una vez la tengamos montada, mezclaremos poco a poco con el mango. Es importante hacerlo con movimientos envolventes y con paciencia, de forma que no perdamos el aire que hemos ganado montando la nata. Con estas medidas, tendremos para unas 3 o 4 raciones. Una vez tengamos lista la crema, la pasamos a los vasos y refrigeraremos durante unas 2 o 3 horas. Y una vez tengamos la crema en su punto, prepararemos el merengue. Para prepararlo, vamos a montar 45 gramos de clara pasteurizada o 2 claras, junto con una cucharadita de zumo de limón y una pizca de sal. Batimos hasta que comience a ser bastante consistente. Y una vez lo tengamos, añadiremos en 2 veces 20 gramos de chilitol. Ahora batiremos durante unos minutos más hasta que esté bastante duro. Y una vez lo tengamos, repartiremos en los vasos sobre la crema. Y una vez tengamos repartido todo el merengue, solo nos queda quemar ligeramente con el soplete y ya tendremos lista nuestra mousse de mango con merengue. Bueno, pues esta ha sido la preparación de la mousse de mango con merengue, que como ves es súper sencilla de preparar y queda perfecta. Ahora te toca a ti prepararla en casa y contarme lo bien que te ha quedado. Yo te estaré esperando aquí con nuevas recetas que serán como esta o incluso mejores. Pues hasta luego.